Buenos días, buenas tardes. En cualquier lugar que ustedes vean lo que es este video, pues estamos en San Juan, Guarita. El acuerdo de la creación del municipio fue emitido el 25 de febrero de 1921 y publicado en la Gaceta el 12 de mayo del año citado. Resolviendo la creación de un nuevo municipio con las aldeas del Rodeo, Pueblo Viejo, Zazalapa y los barrios de La Banda y Las Pilas, teniendo como cabecera la aldea del Rodeo. Según documentos originales, fechascientes, el municipio de San Juan, Guarita, fue segregado del espacio territorial del municipio de Guarita, Según escrito, enviado al subsecretario encargado de los despachos de Gobernación y Justicia y Sanidad, señor Salvador Zelaya, en el municipio de San Juan, Guarita, se desmembró del municipio de Guarita un 4 de julio de 1929, según acta firmada por el alcalde de Guarita y San Juan, Guarita, de conformidad con los artículos 2, 3, 6, 8 de la Ley de Municipalidades y el título de municipio concedido según artículo 1187, un 25 de febrero de 1921. Así que la aldea del Rodeo no permaneció como cabezada del municipio mucho tiempo. Según relato de los antiguos pobladores, un alcalde de ese entonces tenía una novia en el barrio. La Banda, y para no estar viajando constantemente a visitarla, decidió finalmente trasladar la figura política al lugar donde ella residía. Fue así como la cabecera municipal de San Juan, Guarita, se trasladó a la aldea del Rodeo, al barrio La Banda, donde actualmente está ubicado. Así que es parte de la historia del municipio de San Juan, Guarita. En San Juan hay muchas rosas y tú no lo que creer, son mujeres muy hermosas, como tú lo puedes ver. Ay, si hay mujeres hermosas, las que se hallan por aquí, son bonitas y graciosas, ya tengo una parada. Y bueno, pues estoy en San Juan, Guarita. Mire, San Juan, Guarita está a poca distancia de lo que es Guarita. Mire, fíjese que podemos observar de que la iglesia católica como que la han pintado. La verdad es que cuando en alguna oportunidad yo vine aquí y pues estaba bastante... Bueno, no se le daba una tónica de una iglesia, ¿verdad? Pero hoy sí podemos observar de que la iglesia, pues ya está muy bonita. Estamos aquí en el Parque Central de San Juan. Mi querido San Juan. Mi querido San Juan. En San Juan, Guarita, te compute este son. Es una cumbia movida, sacada del corazón. Ansiosos los de San Juan, todos la quieren gozar. Es una cumbia movida que todos quieren bailar. Así tú eres mi pueblo y te quiero con todo amor. Solamente a ti te quiero, para mí eres lo mejor. En San Juan hay muchas rosas, si tú no lo quieres creer. Son mujeres muy hermosas, como tú los puedes ver. Ay, si hay mujeres hermosas, las que se hallan por aquí. Son bonitas y graciosas, yo tengo una para mí. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. Bailando para este 24 de diciembre, el año nuevo, les traeré una canción de nuestro municipio, San Juan Guarita. Para todos los amigos que los visitan, que la oigan. El gran amigo don Naur de las Valles, que los ha venido a visitar desde San Marcos, En San Juan hay muchas rosas, si tú no lo quieres creer. Son mujeres muy hermosas, como tú lo puedes ver. Ay, si hay mujeres hermosas, las que se hallan por aquí. Son bonitas y graciosas, ya tengo una para mí. Ay, si hay mujeres hermosas, las que se hallan por aquí. Son bonitas y graciosas, yo tengo una para mí. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. No solo los colombianos, las cumbias las pueden hacer. Nosotros también las hacemos, y las podemos mejor. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. Baila esta cumbia hermosa, y báilala con sabor. Es una cumbia sabrosa, de las cumbias la mejor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les deseamos a todos y a todas nuestras suscriptores y suscriptores, de parte del Mochilero 1413. See you.